Eren y la coordenada La coordenada, ese poder místico e impresionante capaz de cambiar todo, ese poder descrito como la intervención de dios en el mundo y cambiar las normas de este. El poder de la coordenada fue por mucho tiempo el objeto central de Shingeki no Kyojin, y aunque ahora, debido al desarrollo argumental de la trama, nos hemos olvidado por un tiempo de este poder, es sin duda objeto de debate hoy día. En este video te quiero platicar y compartir una hipótesis o teoría relacionada con este poder, y con el actual portador del titán fundador, Eren Jaeger. Ahora, con el time skip de 4 años, ¿será capaz de utilizar la coordenada completamente? ¿Eren tiene algún plan para lograr esto? Quédate en este video que comenzamos con una de las teorías quizás más oscuras relacionadas con la trama de Shingeki no Kyojin, por esta razón, también te pido que te quedes hasta el final del video para escuchar toda la información. Comenzamos. Algo que sabemos todos, es que Eren Jaeger pudo utilizar la coordenada durante el capítulo 50 del manga, Grito, salvando así las vidas de Mikasa Ackerman y Armin Arlet, sus amigos de la infancia. Este poder, según se describe durante el arco de la insurrección, únicamente puede ser utilizado de manera apropiada por alguien que tenga en sus venas la sangre real. Sangre del rey número 145, que al huir a la isla paraíso, hizo un trato con el titán fundador, haciendo que solo los que tengan su sangre puedan acceder al conocimiento del mundo, en pocas palabras, lo que se encuentra más allá de los muros y toda la historia ocurrida hasta el momento, toda la historia de la batalla entre Erdia y Mare. Con este trato, todos sus sucesores abrazan la ideología y deciden no pelear ni enfrentarse a la amenaza de más allá de los muros, tratando de crear un paraíso en los muros, y la idea de este paraíso es un mundo dominado únicamente por titanes. Ese poder está en manos de Eren Jaeger. Al ocurrir esto, un plan empezado por el búho nocturno, Eren Kruger, hace ya más de 20 años queda finalizado. El plan de los revolucionarios de Erdia por fin dio frutos, y ahora, el titán fundador está en manos de un revolucionario ferviente. Pero ahora, con el trato que bloquea este poder, si el usuario no tiene sangre real, ¿qué sigue? El plan del búho Eren Kruger no tenían contemplado el trato del rey Fritz número 145 y el titán fundador para bloquear su uso. Eren Kruger pertenecía a un grupo conformado por Erdianos, y dirigidos por parte de la familia real Fritz que se quedó a sufrir el destino de todos los Erdianos en el continente de Mare. Esta familia y su grupo se mantuvieron celosamente ocultos hasta que fue el momento oportuno. Ellos en ningún momento revelaron que tenían sangre real Fritz, y mucho menos que poseían al titán atacante, titán que se fue pasando de generación en generación hasta llegar a Eren Kruger. Este grupo de Erdianos se infiltraron en lo más profundo de la organización de Mare, infiltrando médicos que ayudaron a Eren Kruger a hacerse pasar por alguien de Mare, con el fin de entrar en la seguridad pública y ocultar su identidad. Esta organización de revolucionarios de Erdia son pieza clave para la teoría. Nuevamente, aclaro que ellos no sabían el trato entre el rey Fritz y el titán fundador, pero aún así, tienen lo necesario para bloquear este trato y acceder al poder. Durante el mes de enero de 2017, Hajime Isayama hizo una actualización en su blog oficial, hablando acerca de que se había equivocado en una de las palabras que utilizó durante el capítulo 89. En el capítulo 89, se llevó a cabo una conferencia para decidir qué se haría con la información recogida en el sótano de Eren Jaeger. Hajime Isayama utilizó originalmente las palabras devorar, dando a entender que Eren llegó a la conclusión que para usar el poder de la coordenada tenía que devorarse a Historia Reis. Sin embargo, en enero del 2017, Hajime Isayama rectificó, diciendo que en realidad Eren llegó a la conclusión de que para utilizar el poder tenía que tener contacto físico con Historia Reis. En el capítulo 89, Eren comenzó a tener visiones con respecto a Eren Kruger y su padre Grisha Jaeger. La conferencia llegó a un punto en el que se trató el tema de cómo utilizar la coordenada para despertar a los miles de titanes colosales que se encuentran dormidos en las murallas. Darius Saekly, el comandante en jefe del ejército, argumentó que se habría de buscar la manera para utilizar dicho poder. Han Jisoo, el actual comandante de la Legión de Reconocimiento, mencionó que no era imposible desbloquear y utilizar este poder, ya que Eren Jaeger utilizó una única vez este poder usándolo para asesinar al titán de Dana Fritz y mandar a matar a los titanes de Bertolt Huber y Rainer Braun, titán blindado y colosal. Eren se dio cuenta perfectamente que pudo activar este poder al entrar en contacto con Dana Fritz, quien poseía la sangre del rey. Este poder le hizo entrar en contacto con algo descrito como los caminos invisibles. El propio Eren Kruger describe que estos caminos son invisibles para los ojos de todos, pero que existen, y que a través de ellos, los huesos, la carne y los músculos de los titanes son enviados, dando forma al cuerpo del titán. Estos caminos invisibles también unen a todos los herdeanos a través del tiempo y el espacio, sin importar donde se encuentren. Eren, al entrar en contacto con esta sangre del rey, pudo acceder a estos caminos invisibles. El mismo Eren lo describe como que sintió por un momento que todo estaba conectado entre sí. A pesar de que Eren no estuvo en contacto con Dana Fritz todo el tiempo, ni cuando ordenó a los titanes ir a por el titán blindado y colosal Bertolt Huber y Rainer, yo llegué a la conclusión de que la activación de la coordenada estuvo por un tiempo. Armin Arlet menciona que durante todo el viaje de regreso de la Legión de Reconocimiento, desde el bosque de los árboles gigantes hasta Trost, todo el camino los titanes ignoraron a los humanos y a la Legión de Reconocimiento y todos iban en dirección hacia Rainer Brown. Esto me hace pensar que el poder y la orden de los titanes dada por Eren estuvo activada por un tiempo considerable. Así que no fue necesario un segundo contacto con la sangre real de Dana para dar otra orden. Ahora bien, con toda esta información, ¿a dónde quiero llegar? Pues bien, hay que recordar que durante la narración de Grisha Jaeger en sus libros, este menciona que los revolucionarios fueron juntados por el búho, y como ya te mencioné, el búho Eren Kruger, antes de heredarle el titán atacante a Grisha Jaeger, contó que se hizo parte de un grupo de revolucionarios después de que sus padres fueron asesinados y quemados. Este grupo eran liderados por la otra parte de la familia del rey, los Fritz en Mare. Esta familia o grupo era la cual pertenecía a Dana Fritz y quedó en contacto con los revolucionarios. Fue enviada con el fin de que ella tuviese un hijo con algún revolucionario, y así este hijo se ha enlistado en Mare. Ese hijo era Sieg Jaeger. A mi parecer, el hecho de que el búho o esta familia haya enviado a Dana, me hace pensar que en los análisis y resultados, se hace evidente cuando un hijo es descendiente puramente de la sangre real, y al combinarse esta sangre con un herdeano común y corriente, en los estudios o en las partes médicos ya no sale. Por esta razón, Dana Fritz fue enviada a tener un hijo con algún revolucionario. Cuando se encontraban en la frontera, mientras la gente de la seguridad pública de Mare dirigida por Krauss comenzó la labor de transformar a los herdeanos revolucionarios de Herdia en titanes no cambiantes, Grisha Jaeger grita que no transformen a Dana, que ella es especial y tiene sangre real. Enseguida, Eren Kruger lo calla golpeándolo. Eren Kruger, cuando están a solas con Grisha Jaeger, justifica esta acción, comentando que los de Mare no tenían por qué enterarse de la sangre real de Dana Fritz, porque únicamente la querrían para tener hijos, hacer hijos con sangre real y utilizarla. Sabiendo esto, podemos teorizar que la sangre real y su importancia son algo que Eren Jaeger, después de entrar en contacto con Kruger y sus memorias, además de haber experimentado el usar él mismo la coordenada y sentir cómo todo estaba conectado por esa sangre real, son el eje central de la búsqueda de Eren y de su mencionada venganza. El único objetivo en la vida de Eren es la venganza, y esto separó sus objetivos de Armin y Mikasa, y esto lo comentó también el propio Hajime Izayaba. A todo esto, tenemos que sumarle el hecho de que no sabemos ni conocemos las intenciones de Eren Jaeger en Mare. A esto tenemos que agregarle el contenido de la carta misteriosa, esta carta que hasta el momento no se ha revelado, pero que está dirigida a alguien, y podría estar dirigida a la familia del rey Fritz que se quedó en Mare, familia que con su sangre real pudiesen ayudar a desbloquear el poder de la coordenada y utilizarlo en su totalidad para sus planes, ya que todo esto debería ser parte del plan de aquellos que ayudaron a Eren Kruger, al búho. Eren Jaeger se hace llamar exactamente como el búho, Kruger. Este nombre lo adoptó el verdadero Eren Kruger hace muchos años, después de ser ayudado por los médicos herdianos infiltrados en Mare. Y la familia real Fritz también ayudó a esto. Así que Eren Jaeger entraría en contacto con esta familia con el fin de aprender a utilizar la coordenada, y por esta razón el nombre de Eren Kruger, ya que él fue el que impulsó el plan que ahora dio frutos. Dentro de los muros Grisha Jaeger asesinó a todos los hijos de Rod Reiss, dejando las murallas sin nadie y con sangre real, además de Historia Reiss. Sin embargo, ella no sabe qué hacer. Ella no tiene ninguna memoria más allá de los recuerdos de Frida Reiss, su hermana, así que no sabe qué hacer para desbloquear la coordenada por medio del contacto. Así que la familia real, en Mare, los Fritz deberían saber qué hacer con el poder, ya que su plan ya funcionó. El plan dio frutos, es exitoso. Y ahora el poder del titán fundador está en manos de un revolucionario devoto y ferviente, de Erdia, Eren Jaeger, quien abrazó la ideología de los revolucionarios, la ideología de su padre Grisha Jaeger, y la ideología del búho, Kruger. Así que ellos deberían saber qué hacer para enseñarle o a desbloquear este poder por medio del contacto con toda la sangre real que se encuentra en Mare. O en el peor de los casos, sacrificarse, dejándose devorar por alguien de la familia real Fritz en Mare, y muriendo por Erdia, pasándole su poder a alguien con sangre real que sí puede utilizar por completo la coordenada, y por fin, ponerle punto final a esta maldita historia y la guerra entre Erdia y Mare. Gracias por llegar al final de este video. Creo que no hace falta que te recuerde que son teorías y no trabajo con los japoneses, y ya sabes la historia. No puede ir a la tienda y decirle al de la tienda, oiga don Pepe, me puede dar un kilo de jamón, unas sabritas, los spoilers y la información del capítulo 98, 99, 100, me da todo para que yo lo suba a mi canal, para que la gente que se molesta porque sube teorías no se moleste y tenga razón siempre. Bueno, no puedo hacer eso chicos, algunos lo entienden y otros no. Muchas gracias por el apoyo de los que sí lo entienden, y les mando un enorme abrazo. Bye. Gracias.